Estamos recibiendo a la querida y admirada Marcia Collazo, buen día, bienvenida Marcia. Buen día, eso de crack me queda grande, pero buen día. No sabes la gente, el entusiasmo que tiene cada vez que sabe que venís a la mañana en camino y te escucha y siempre participa con altísimo compromiso de tus charlas, de tus columnas y bueno, y se informa a propósito de tus cursos. A propósito, ¿cuándo se viene el próximo? Bueno, está muy demandado porque, viste, como ya se termina el año. Bueno, yo pienso que se va a venir en octubre, Ale, se va a venir en ahora nomás, este mes, este mes que entra, o de no ser posible, se vendrá en noviembre. Pero tiene que venir este año, porque lo que pasa, que después que vos te metés en camisa a once varas, tenés que seguir jugando. Ah, es cierto. Y ¿sabés por qué? Porque ya se ha creado una verdadera comunidad en torno a estos cursos. Entonces la gente se entusiasmó, apoyó, se prendió. Y fíjate que ahora que salimos del siglo XIX en Rusia, que quedamos ahí rebotando, quedamos prendidos a la figura de Nicolás II, que va a ser el último zar. Claro, la gente dice, bueno, pero antes de que termine el año, por lo menos asomarnos a la Revolución Rusa. Y digo bien, asomarnos, porque es una tarea compleja. Y además, ¿sabés qué? La gente está ávida de también poder comprender mejor lo que está pasando con la guerra de Ucrania. Por muchos motivos, ¿verdad? Porque se trata de un verdadero mosaico de intereses internacionales, en los cuales obviamente, bueno, Putin tiene un interés principalísimo, pero además tiene una, ¿cómo te diría?, tradición histórica que lo precede. Por lo tanto, bueno, y además se les viene el invierno a ellos, ¿verdad? Se les viene el invierno literalmente. Lo cual también está provocando en estos momentos una gran inquietud fuera de lo que es el puntual conflicto entre Rusia y Ucrania, por el motivo de, bueno, las reservas energéticas que Rusia brindaba y qué va a pasar con todos. En definitiva, la gente está ansiosa por seguir adelante con esta historia porque también está ansiosa por comprender más. Bueno, muy bien, entonces apenas tengamos una definición, la comunicamos al público, ¿sí? Por supuesto. El 23 de septiembre se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de José Artigas en el Paraguay y bueno, me parecía que es muy, muy, muy esperanzador conversar sobre este tema contigo. Sí, en realidad sí, porque fíjate, yo misma, además de la novela, ¿no? De Amores y Marrones a la Mujer Artigas, publiqué en este libro que se llama A balas, hablo desgracia, cuentos de mala muerte. Viste que es un título combinado. Yo le había puesto cuentos de mala muerte. ¿Sabés a quién se le ocurrió ponerle además a balas, hablo desgracia? Al querido Macunaíma, que tenía un gran talento, además, ¿no? De comunicación, como todos sabemos. Y realmente fue un título muy sugerente. Y bueno, y el primer cuento de este libro es sobre la muerte de José Artigas, precisamente. Que fue presentado, este libro fue presentado en la Biblioteca Nacional, ya te digo en qué año fue que se publicó. En el 2014, por Ana Ribeiro, a quien yo hoy estimo mucho y respeto como investigadora. Historiadora. La hoy subsecretaria de Educación y Cultura. Exactamente. Y ella misma, bueno, dijo, me acuerdo en esa presentación, dijo algo así como, bueno, pero ¿cómo se las va a arreglar la escritora para hablarnos de la muerte de Artigas? Y luego dice, pero claro, lo que pasa es que en realidad de la muerte de Artigas prácticamente no nos habló. Nos habló, pero muy poco. Y estuvo muy acertada Ana Ribeiro en lo que expresó. Porque precisamente para mí la muerte de cualquiera, no importa. Pero más en este caso, ¿verdad? De personas que han dejado su huella, que han aportado para la construcción de algo, pero que a su vez han sido construidos luego. ¿No? Poco importa el momento de la muerte. Lo que importa es el desencadenante de la muerte para reflexionar una vez más en lo que han sido y en lo que siguen siendo, o en lo que nosotros hemos hecho de ellos. Porque de todo eso se compone esta cuestión. Sobre todo cuando hablamos de un personaje tan complejo como el de José Artigas. Que también se ha dicho de él que ha sido el conductor conducido, una frase muy acertada. Pero además yo agregaría justamente el constructor construido. Porque Artigas muere en 1850 y prácticamente te diría que pasó sin pena ni gloria ese suceso. No, por más que bueno, todo el mundo se enteró y algunos lo comentaron. Pero por ejemplo, fíjate, yo empiezo este cuento citando. Primero una frase de Onetti en Los Adioses, que no habla de José Artigas, lo aclaro desde ya. Pero lo que dice Onetti en Los Adioses es, fíjate, hasta qué punto se podría aplicar a ese José Artigas de 1850, ¿no? Dice, nunca supe si llegué a tenerle cariño. A veces jugando me dejaba atraer por el pensamiento de que nunca me sería posible entenderlo. Y esa es una frase que hoy no es tan habitual. Hoy nadie tiene esa idea en la cabeza, me parece a mí. Nadie diría, no sé si llegué a tenerle cariño a Artigas. Creo que por lo general a los escolares nos han educado justamente en el cariño a Artigas. Desde hace muchas generaciones. Así que creo que nadie se plantea hoy si le tiene o no le tiene cariño a Artigas, porque se ha construido en torno a Artigas el sentimiento de admiración. ¿No? Yo no estoy diciendo que no lo merezca, al contrario. Pero sí digo que se ha construido y antes no se había construido ese sentimiento de admiración. Segundo. ¿Me dejaba atraer por el pensamiento de que nunca me sería posible entenderlo? Bueno. Bueno, hoy en día creo que todos creemos que entendemos a José Artigas. Todos, el que más, el que menos, creemos que lo entendemos, creemos que hizo bien las cosas, aunque no sabemos bien en qué consiste entenderlo, o en qué consiste haber hecho bien las cosas. No sabemos, porque todavía yo te agregaría un componente más para complicar esto. Y es que a José Artigas lo toman por igual, tirios y troyanos. Es decir, ¿verdad? Es decir, lo ha tomado. Bueno, ahí tenés la construcción. Bueno, lo han tomado, no sé, desde el pensamiento más conservador. Te diría, ni siquiera liberal, ya directamente conservador, lo han tomado. Y también lo ha tomado el pensamiento más progresista. El pensamiento que más se afilia a unas posibles derechas, lo ha tomado. Y el pensamiento que se afilia más a unas posibles izquierdas, también. Bien, entonces es donde vos decís, bueno, ¿qué hay aquí? Y bueno, con lo que te decía antes, acá lo que hay es una construcción de una identidad nacional en torno a la figura de José Artigas. Por lo tanto, en el fondo, lo que va quedando de lado es la propia idea, la propia ideología, el propio pensamiento de José Artigas, un poco como que va quedando de lado. Primero por esa tarea de construir otra cosa, que es la identidad nacional. Que claramente hubo que construirla, porque nosotros nacimos primero como Estado y después como nación. Por más que teníamos un sentimiento de identidad como oriental, es muy, pero muy sólido. Una cosa es tener el sentimiento como oriental, es de comunidad, de pertenencia, de polis en el sentido aristotélico. Otra cosa muy distinta es construir un proyecto nacionalizador. Y después, por otro lado, tenés también, justamente, de alguna manera hemos olvidado, o hemos dejado de lado, el pensamiento genuino de José Artigas. Porque, a veces, porque no nos conviene. Fíjate que, en esa suerte de construcción del personaje, que empezó muy tardíamente, porque Artigas muere en 1850, sus restos son traídos en 1855, y es justamente, ese es el argumento de mi cuento, el momento en que llegan los delegados orientales a llevarse los restos de Artigas. Y después pasan muchos años más, en los cuales, si te he visto, no me acuerdo. La verdadera construcción de Artigas empieza en el siglo XX. Si bien, por supuesto, allá por los años 80, cuando todavía gobernaba Máximo Santos, que va a ser el último representante del militarismo, porque Tajes es más bien la transición, bueno, ahí sí se empezó a traer la figura de Artigas. A ver si la podíamos poner de relieve, a ver si podíamos hacer con la figura de Artigas una especie de macro relato nacionalizador. Porque, de alguna manera, también a él había ido quedando un poquito por fuera de las reestructuras políticas que nos vamos dando. Sobre todo, obviamente quedó por fuera, absolutamente por fuera, de la conformación de los dos partidos tradicionales, blanco y colorado. Porque fíjate que esos partidos, a ver, con mucha suerte empezaron a aparecer, y a ver, si me voy a los antecedentes, te diría que con mucha suerte empezaron a aparecer sus puntitas en 1825, cuando la Cruzada Libertadora tibiamente empezaron a aparecer sus semillitas, que fructificaron en la batalla de carpintería en 1837. Artigas estaba entre nosotros, no, no estaba. Artigas ya se había ido en 1820 al Paraguay por los motivos que fueran, que dan para otra columna, y había rechazado permanentemente cualquier intento de acercamiento, que el último intento fue el de Fructoso Rivera, que llegó a ser nuestro primer presidente de la República, que le envió unos pliegos diplomáticos invitándolo a regresar con honores, etcétera, etcétera. Artigas devolvió los pliegos sin abrir. Pero quedó fuera de esos partidos tradicionales. Eso es un dato de la realidad. Entonces, bueno, podríamos mencionar muchos jalones, muchas etapas en la construcción de ese personaje, de ese prócer. Un prócer no es un personaje cualquiera tampoco, ¿verdad? Está de alguna manera vinculado con la épica del heroico. Pero yo, como sé que nos queda poco tiempo, quiero referirme a los Tres Grandes, como yo les llamo. Los Tres Grandes aparecen en 1909. Y son, Eduardo Acevedo, que va a escribir el famoso legato histórico. ¿Qué fue el legato histórico? Fue una respuesta a los argumentos de los adversarios de Artigas, que tenía un montón de adversarios por aquella época. Muchos más adversarios de los que luego tuvo, o los que luego siguió teniendo, ¿no? Entre sus adversarios más resistentes siempre estuvieron los porteños, ¿no? Hasta hace bien poquito. Bueno, Eduardo Acevedo entonces escribe el legato histórico, ¿verdad? El segundo grande es Juan Zorrilla de Santín, que también en ese año escribe, que ya era un poeta consagrado, escribe la epopeya de Artigas. también de varios tomos, que él llamó la historia de los tiempos heroicos del Uruguay, y que la escribe más que nada para inspirar a los artistas que se van a empezar a ocupar de Artigas. Mirá vos, el arte empieza a ocuparse de Artigas, ¿no? Sí. Y finalmente el tercer grande va a ser Héctor Miranda, ¿verdad? El abogado Héctor Miranda, que asume una tarea de enjundia, una tarea que estaba, era un gran debe entre nosotros, y era la investigación y el análisis de las instituciones del año 13. Así que fíjate, con esos tres puntales, con esos tres mojones, con esos tres clásicos, porque han devenido en clásicos, es que se cimenta la figura de Artigas, sube a un pedestal alegórico, y después en 1923 sube a ese pedestal de la Plaza Independencia, ¿no? Sí. Pero en el medio hubo muchas otras cosas, ¿eh? En el medio, por ejemplo, ocurrieron los festejos de 1911. ¿Y por qué lo se creó? ¿Qué conmemoraban? Claro, conmemoraban los 100 años de la Revolución. Entonces, vos ahí estás asistiendo a la construcción del personaje histórico, del prócer, en realidad. Ahora, ¿terminó esa construcción? No. No terminó. Tiene muchos majalones. Y ahora, mientras yo digo todo esto, se está construyendo, ¿no? Y sí, claro, fíjate que... La epopeya. Claro, porque no cesa nunca. Yo misma, desde mi modesto lugar, he contribuido. No sé si a volverlo más humano o a qué, pero con esa novela, Las mujeres de Artigas, yo sumé mi piedrita. O de repente con el cuento, no sé. Ahora, fíjate que en el cuento también, yo digo muchas cosas que ocurrieron, por supuesto, ¿verdad? Estamos hablando de cosas históricas, no de inventos. Entonces, si vos querés, no sé cuánto tiempo nos queda, porque yo podría tratar con... Ya casi estamos en el final, amiga. Por hoy. Bueno, fíjate, te leo y advierto que esto es historia. A ver. ¿Dónde está? Preguntaron. Y Teófilo señaló con el gesto para el fondo. Tercera fosa del número 26, Camposanto de los insolventes. ¿Y por qué está en ese Camposanto? Le inquirió uno de los delegados. Lo miró fijo Teófilo, desde su rencorosa actitud servicial. Y se encogió de hombros. Porque nadie pagó lo que el cura pedía para ponerlo en el otro cementerio. ¿Y cuánto pedía el cura? Insistió el joven. Y Teófilo lo miró de nuevo y le pareció más bien indecente con esa cara tan de niño asombrado. Pidió dos pesos. Dos pesos. ¿Sí? Ese es el derecho respondió como pidiendo disculpas por el precio vagamente avergonzado sin saber por qué. El prócer de los uruguayos marchó al Camposanto de los insolventes porque nadie pagó los dos pesos para ponerlo en el de los no insolventes. No sé. Sí, mirá vos. ¿Sabés que algunos mensajes llegan en el final, Marcia querida? Dice María, qué alegría escuchar a la extraordinaria Marcia Collazo. Omar dice que todo respeto a Artigas lo usan como caballo de Troya. Las ideas de Artigas no creo que lleguen que se lleguen a practicar ni respetar. Y agrega, yo tuve la hipopeya de Artigas escrita en 1907, los cinco tomos, los presté y no la vi más. Y Alejandro también se suma y dice hoy se adueñó de la figura de Artigas en el Partido Nacional con el riesgo de hundirla definitivamente y borrar cualquier vestigio de su ideario. Bueno, más allá de la preocupación o la mirada de Alejandro, acá puede dar cuenta de algo que de algún modo sugeriste y es que Artigas uno tiene la impresión que según quien esté en el gobierno puede de alguna manera ser lo suficientemente flexible para traerlo a su discurso arena y mirada político-partidaria, ¿no? Bueno, es que es lo que dije, aquí hay un uso político, un uso político, indudable, pero hay otros usos, hay usos hermenéuticos, hay usos identitarios. hermenéuticos sobre todas las cosas porque como te digo las interpretaciones no cesan y bueno, habría que preguntarse, ¿verdad? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite admisible de las interpretaciones? Yo siempre digo el límite admisible de las interpretaciones es no llegar a violentar de manera flagrante el pensamiento del homenajeado. Ahí para mí está el límite. Por lo tanto, conmino amablemente a quienes desean escuchar estas palabras a volver al pensamiento de Artigas del cual tenemos bueno, muchísima documentación, no hay necesidad de ir al archivo Artigas. Tenemos muchos libros de fácil acceso a través de los cuales podemos rastrear sus ideas. Volver a sus ideas es una cosa saludable y yo diría urgente. Bien. Bueno, mi querida, te dejo un beso bien grande, un agradecimiento bien grande también y una vigente expectativa para que nos reencontremos la semana próxima. Cómo no, así será. Saludos a toda la audiencia. Abrazos. Abrazos.